Nada bien, muy contento, muy honrado y sobre todo con mucho compromiso y responsabilidad. La realidad es que poder ser la voz de muchos sancarlinos a uno le genera sobre todo eso, mucha responsabilidad y bueno, renovando en algún modo el compromiso de seguir trabajando al mismo modo. Nuestro mensaje era seguir trabajando y es lo que vamos a hacer, trabajar todos los días para tratar de que San Carlos siempre sea una ciudad mejor y que todos los días podamos vivir, todos los sancarlinos, sea el lugar donde hayan nacido, la localidad, sean cuales sean su situación, podamos todos vivir mejor y tener más oportunidades. Declinaste de ocupar el cargo de vicepresidente del consejo, ¿cómo le contás a la gente por qué? Siempre es medio raro, digamos, como que todos se pelean por los lugares y la realidad es que entendíamos con Ceci de que nuestro trabajo para el año entrante, nuestra prioridad no va a ser tanto lo administrativo que tiene que ver con el funcionamiento del consejo, los cargos de presidente, vicepresidente, sobre todo el presidente y el vicepresidente primero, tiene a su cargo la cuestión administrativa del consejo, nos honró poderlo llevar adelante durante este año, lo hemos podido hacer muy bien, pero la realidad es que en algún modo nuestra prioridad está para el año entrante, más quizás por fuera de lo que es el recinto del consejo y poder trabajar un poco más cercanos a la comunidad. Nos quedó eso como sensación, digamos, más que nada después de la pandemia, durante mucho tiempo no se podía salir, no se podían hacer muchas cosas, entendíamos que el desafío estaba más con la calle que con el recinto. El consejo vuelve a tener seis integrantes, ¿cuáles son esos temas de discusión prioritaria para el 2022 que vos creés, esto sí o sí debemos legislarlo porque carece de legislación sancar? En realidad como temas hay mucho, Freddy, ahora en inmediato, antes del fin de año seguramente entrará cuestiones presupuestarias, algunas ordenanzas que habían quedado todavía sin darle aprobación. Creo que el desafío principal del consejo va a ser, no me preguntes cómo, pero poder lograr restituir en algún modo algún canal de diálogo mínimo con el Ejecutivo Municipal. Los grandes proyectos grandes que necesita San Carlos Centro, no se pueden pensar que los haga solo el Ejecutivo o que sea mucho menos una responsabilidad solo del Poder Legislativo. Me parece que la dirigencia política de la ciudad se debe a eso y ese va a ser, me parece, el principal desafío para el año entrante. Los proyectos grandes, reitero, vamos a poder poner de acuerdo, haremos pedidos como todo el tiempo durante las cosas en algún modo pequeñas o medianas con la problemática que tiene un vecino en un lugar puntual, con algunos proyectos que puede tener que ver solo con el Legislativo, pero probar algo acá para que luego el Ejecutivo no los cumpla o probar algo acá para que luego forzara que el Ejecutivo lo termine vetando pero que no termine siendo algo propositivo, es quizás perder el tiempo y me parece que ese va a ser el desafío. Se necesitan de las dos partes, el Legislativo, pero sobre todo y especialmente el Ejecutivo. Muchas gracias. A ustedes, gracias a todos. Gracias.